Ok, la siguiente figura Pues es un clásico Tan clásico como He-Man Más conocido que Hero Y es Merman El cara de Huachinango Merman, real name Squish Rex Bueno Gobernador de los reinos de Bajo el mar de Eternia Merman fue forzado a servir A las armadas de Esqueleto Después de que su reino fue destruido En batalla con los clanes rivales del océano Su alianza con Esqueleto Lo trae a la superficie Más seguido lo que quisiera Buscando Bajo el mar de Rakash Merman Espera la malvada Llamada Esqueleto Este wey si es cabrón Bueno este Merman Trae No hay Así como que es un clásico Todos lo conocen Este Trae dos cabezas Trae esta y la fea Este Y pues nada más es un primera edición También Si Todos estos Ya andan Carito Lo que es primera edición Es de los clásicos Salió No sé Para que se den una idea 2008 No más échenla Pero bueno También Se va a guardar Están en excelentes Condiciones De hecho En lo que es el El Merman y el Hume Llegaron en excelentes condiciones Pero bueno Listo Vamos a lo que sigue Listo